Sofía Suescún ha reaccionado con preocupación al enterarse de que su madre, Maite Galdeano, planea mudarse cerca de su casa. A pesar de haber solicitado una orden de alejamiento, Maite no se rinde y continúa interfiriendo en la vida de Sofía y su pareja, Kiko Jiménez. La situación se ha vuelto tensa nuevamente después de que se revelara que Maite está vendiendo su piso en Murcia con la intención de comprar uno en Valdemorillo, cerca de Sofía. Kiko ha expresado que esta acción de Maite es una forma de presionar a Sofía y que están a la espera de un juicio relacionado con su denuncia. Sofía, por su parte, ha compartido un mensaje en Instagram que refleja su deseo de escapar de esta pesadilla.